Leila, te quiero mucho Y por ti sufro y siempre vivo Pensando, pensando, pensando Los cienferos de México Los cienferos de México Leila, te quiero mucho Y siempre sufro y siempre vivo Pensando, pensando, pensando Contigo he soñado tanto Y me duermo en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le da la fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que seas para mí Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que seas para mí Ay, amor Vuelve la cumbia Chiquita, linda Cumbia Leila, te quiero mucho Y siempre sufro y siempre vivo Pensando, 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 pensando Contigo he soñado tanto Y me duermo en llanto cuando despierto Y no es así, y no es así Cuando se acabará mi sufrimiento Cuando le da la fin a mi tormento Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que seas para ti Muy grande es mi desconsuelo Y le pido al cielo que seas para mí Y le pido al cielo que seas para mí Y le pido al cielo que seas para mí Y le pido al cielo que seas para mí Música 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 Música